Bueno ya estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cuánto aguanta este manillar de carbono chino hasta romperse. ¡Vamos allá! Para hacer esto de manera correcta vamos a replicar un experimento de la fábrica MB Components, que son uno de los mejores componentes de carbono para bicicletas. Vamos a ver cómo se hace. Es un manillar comprado en AliExpress por alrededor de 15 euros y el manillar tiene 760 milímetros de longitud. Lo que tenemos que hacer es insertar la potencia en esta pieza, de esta manera, y ahora apretamos los tornillos de la potencia como en cualquier bicicleta. Lo que debemos hacer ahora es colocar 7 kilogramos en cada uno de los extremos del manillar. Para ello yo voy a utilizar pesas. Le voy a colocar una de 3 kilogramos y dos de 2 kilogramos. Ahora lo que vamos a hacer es unir las pesas con cinta para evitar que se muevan lo menos posible. Para amortiguar la caída ellos utilizan un pequeño muelle, pero nosotros en cambio vamos a utilizar este trozo de tela aislante. Entonces el experimento consistiría en dejar caer el manillar a diferentes alturas que veis que están marcadas. La más baja sería 10 centímetros y vamos subiendo 20, 30, 40 hasta la máxima que sería 1 metro con 10 centímetros. Vamos a ir comprobando hasta qué medida es capaz de aguantar el manillar. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que veáis cómo se hace este test de manera profesional y para que sepáis de dónde he sacado la información. Como acabáis de ver, el manillar se ha fracturado en esta parte a una altura bajísima. Han sido a los 30 centímetros de altura. Si hubiéramos estado encima de la bicicleta seguramente nos hubiéramos caído y muy posiblemente nos hubiéramos hecho bastante daño. Como podéis comprobar, la fractura no se debe a un exceso de apriete de la potencia ni del puño. Y como podéis ver aquí, vamos a sacarla, la fractura es enorme, es total. Se mantiene por este pedazo de carbono que queda aquí. Pero como veis, incluso esta parte se ha rajado. Como ya sabéis por otro vídeo que hice sobre este manillar, no se lo recomiendo a nadie. Y gracias a este vídeo hemos comprobado lo fácil que es fracturarlo. Y esto seguramente nos ocurra encima de la bicicleta y tengamos una caída. Hay que comentar que no hemos tenido en cuenta ni el neumático ni la suspensión como efecto amortiguador. Pero como os he dicho antes, yo estoy replicando un experimento que hace una fábrica oficial. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Os recomiendo que le echéis un vistazo al link que os he dejado en la descripción para que veáis un experimento profesional y así podáis compararlo. Y como siempre, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!